Bankia prevé un fuerte incremento de sus beneficios en 2015. Así lo ha expresado en Valencia su presidente José Ignacio Górigol Zarris durante la celebración de la Junta General de Accionistas. Desde el punto de vista de beneficios estamos esperando un fuerte incremento de beneficios. Terminamos el plan estratégico en este 2015. Y que Bankia tenga unos fuertes beneficios es muy bueno para toda la sociedad española, porque es muy bueno para los contribuyentes. Y desde luego uno de los objetivos de este equipo directivo y de este consejo es devolver las ayudas que los contribuyentes nos prestaron hace ya tres años. El presidente de Bankia se ha mostrado muy optimista también con la evolución de la economía española. La economía española este año tiene un ritmo muy muy vivo. Y la verdad es que yo creo que a finales de año podemos estar creciendo en torno al 3%, lo que significaría que es muy importante la creación de 500.000 puestos de trabajo. Dicho eso, también me parece muy importante decir que tenemos que seguir trabajando durante mucho tiempo, porque realmente tenemos que hacer frente a esa lacra social, la lacra social más importante de la sociedad española, que es el desempleo. Y para eso se necesitan crecimientos muy potentes durante muchos años. Incrementar el saldo de crédito de la entidad es uno de los principales objetivos de Bankia para este año. Para este 2015, dentro de los objetivos de la entidad, yo creo que el más relevante, el más importante es incrementar nuestro saldo de crédito. Lo hicimos el año pasado. El año pasado generamos mucho crédito para el mundo de las pymes y para el mundo de los autónomos y comercios, pero para este año tenemos un objetivo muy ambicios. Queremos incrementar para autónomos, pymes y comercios un 10% el saldo de nuestros créditos. Durante su discurso ante los accionistas, el presidente de Bankia ha sido increpado por un grupo de personas afectadas por las precedentes. Gracias. Gracias. Gracias.